Le quiero dar las gracias a mi abuelo y a mi hijo por haberme hecho hincha nacional siempre de chico, mostrándome partidos hablándome de jugadores un recuerdo que tengo latente y siempre lo digo es cuando me hicieron entrar al vestuario mi padre, era un partido clásico y para mí entrar al vestuario te voy a imaginar lo que fue, estaban todos los jugadores nacional y al primero que me presenta mi padre dice este es Rubén Sosa, junto con mi tío me lo presentaron y era el clásico que tenía pintado, no sé si se acuerdan, de rojo, blanco y azul la cabeza y yo por un momento decía cuando me va a tocar a mí o si me tocará algún día estar ahí con la camiseta en un vestuario, para defender esos colores y por suerte hoy lo estoy cumpliendo estoy muy feliz